Hola, buenos días, los saludamos desde aquí, desde Abarrotes Álvarez, en el Mesón Nuevo, en el municipio de Tarímbaro, deseándoles un feliz año y una feliz navidad, que se les hayan pasado a gusto, todos en compañía de su familia, los que gusten por allá. Otra cosa, los invitamos a la fiesta de nuestro rancho, aquí en el Mesón Nuevo, municipio de Tarímbaro. Los que no pueden venir, de todos modos, les damos las gracias por lo que nos ayudan, para que esto se haga, lleve a cabo cada año, les agradecemos mucho por sus ayudas, les mandamos un saludo a todos los que radican en la Unión Americana, en el estado de Florida, en el estado de Virginia, hay muchas familias que están radicando en Chicago, en el estado de Illinois, en Michigan, a todos les mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso, y el que pueda venir, los esperamos aquí, para que gocen de la fiesta. Saludos para unas personas que radican en California, y otros que están radicando en el estado de Nevada, a todos les mandamos un fuerte abrazo, un saludo desde aquí, desde Mesón Nuevo, su servidor y amigo de siempre, Victorio Álvarez, la familia Álvarez. Gracias. ¡Hola Ricardo! ¡Túntale bonito! Aquí, mis amigos del Centro Botanero Llanero, y Mesón Nuevo, los invitamos a nuestras fiestas patronales, son 11, 12 y 14 de enero, para que vengan a disfrutar igualmente las ricas alitas, jamás serán igualadas, muchas invitaciones, pero son las mejores, el un fuerte de aquí, un saludo para el propietario, Gerardo Sáenz, un saludo también muy especial para mis hermanos, Julio César y El Güero, que están radicando en Estados Unidos, especialmente en Chicago, saludos, y que le ganan. Voy a buscarte, Tacámbaro y Pedernales, Pascuaro y Villa Escalante, también Nario de Rosales, a ver si logro encontrarte, para... Bueno, pues de aquí le estamos mandando un gran saludo a toda la gente que radica por allá en Estados Unidos, de parte de Tarasquito, el gallero que se lo vive aquí, en las tradicionales fiestas de alrededor de aquí de Tarímbano, nuestras tradicionales fiestas de gallos, los invitamos aquí a las fiestas aquí en el Mesón Nuevo, para la semana que entra, ¿verdad? Y saludos para todos los que radican allá en Estados Unidos, de parte de todos los que estamos aquí presentes, echándole ganas para que llegue a cabo, en un ratito más, unas peleas de gallos. Y ahí, si Dios nos presta vida y nos da licencia, para el año que entra, vamos a volver a hacer la misma jugada, y invitamos a todos, a todos a que vengan aquí a este evento, que todo es totalmente así, con familia, sin problemas, con permiso y todo, y para el año que entra, primeramente Dios se hace otra vez las peleas de gallos, para todos los que les gusten los gallos, que están invitados, un saludo aquí de parte de José Manuel García del Mesón Nuevo. Un saludo paisanos para toda la gente, que están invitados aquí para la fiesta de aquí del Mesón Nuevo, con gusto que estamos, y un saludo acá para la familia Sainz. Ahí estamos. Buenos días el público en general, aquí la señora María Elena Valbovino Fernández, como encargada de la iglesia, les invito a esta fiesta que se va a realizar primeramente en enero, se les invita a todo el público en general, que nos gustaría que viniera mucha gente aquí a esta comunidad, a festejar a la Virgencita Mía de Guadalupe, y también les doy las gracias a todas las personas que han aquí cooperado para que se lleve a cabo esta bonita fiesta de mi madre Santísima de Guadalupe, que estoy muy contenta que Dios nos ha dejado llegar este año del 2020, y que nos la pasen todos muy contentos, y le mando un fuerte saludo a todos los que me conozcan, a todos los invitados, y esperemos que nos acompañen, y si algún familiar me ve, pues que reciba muchos saludos de mí y de todos acá. Gracias por todo. Todos están cordialmente invitados a nuestras fiestas patronales con honor a la Virgen de Guadalupe, aquí en la localidad de Meso Nuevo. Pues aquí, aquí en Meso Nuevo los invitamos a las fiestas patronales de este mes, que es 11, 12 y 14, a todas las personas que gusten venir y darles un cordial saludo a toda la familia que está en Florida, y pues aquí estemos, tenemos la tienda, aquí de Meso Nuevo, aquí en la Barota Servida, cuando gusten aquí cerveza, lo que gusten. Hola, buenos días, me llamo Marielena Villalobos, les invito para la fiesta del 12 de enero, para que vengan a visitarnos a nuestro pueblo, aquí a Meso Nuevo, a disfrutar de la fiesta de los toros, después del jaripeo, y que vean nuestras calles, que miren qué bonitas ya nos quedaron este año, para que la gente que nos viene a visitar, pues disfrute de esta fiesta, de estos eventos que hay, y saludos para toda mi familia, para mi hijo que es el organizador, para que vean qué fiesta organizan, qué bonito recuerdo se van a llevar, va a ver castillo, va a ver pues varias, las varias, o sea que la misa también va a estar muy bien organizada y todo. Amigos, les invitamos aquí en el centro botanero Bud Light, a las fiestas patronales de Meso Nuevo, este 11, 12 y 14 de enero, para que se vengan aquí a Meso Nuevo, los invitamos, aquí en el centro botanero Bud Light, los invitamos a que prueben las alitas de pollo, los pescados dorados, y para empezar el 11, con la llegada del torito, recorrido por el pueblo, el 12, mañanitas a la virgen, primeras comuniones, a la una de la tarde, y por la noche, gran baile con poderío de Tuzantla, los invitamos, aquí en el centro botanero Bud Light, saludos para los que están en Florida, que no pudieron venir este año, pero, esperemos que para el otro, aquí los esperamos, saludos para, este, Antonio Villalobos, que radica en Florida, gracias, muy buenas tardes, aquí estamos, en el centro botanero Bud Light, que soy su servidor, este, estamos aquí para, hacerles la invitación, de las puestas patronales, de aquí en el mesón nuevo, y esperemos que, que se vengan, se diviertan, y que vengan aquí, al centro botanero, a comer, y de cortesía, se les da, se les da un mezcal, totalmente gratis, y, igualmente, las fiestas, son gratuitamente gratis, para, para todos los que quieran, acompañarnos, familia que están, en Puerto Vallis Florida, igualmente, un saludo, para todos ellos, y, y, pues, que más, quisiéramos, que estuviera toda la familia, aquí para las fiestas, pero, pues, desgraciadamente, no se puede, porque los esperemos, con los brazos abiertos, y que se diviertan, de parte aquí, de Rubén Sain, como más dicho, el cano, que está desde, su restaurante, el Bud Light, y se pasan por aquí, se les dará, totalmente gratis, les hace una buena fiesta, que nos diviertamos, y gracias. Hola a todos los pueblos, se les invita, para que venga, aquí a, nuestras fiestas, Mesón Nuevo, municipio de Tarímaro, a, las fiestas patronales, en honor a la Virgen, de Guadalupe, se festejan, once, doce, y catorce, son los días de fiesta, esperando que, que todo salga bien, y, y ahora sí que pues, pasaron la, agradable, los días que son de fiesta, y, igual invitamos a las personas, de las comodidades de afuera, para que, pues, vengan, y nos acompañen, y, que todo salga bien, aquí los esperamos, en la, aquí en nuestro negocio, en la, tienda Barrotes Nilo, para lo que se les sobra. Saludos, para las personas, que se encuentran, afuera, trabajando en Estados Unidos, que, por obvias razones, no pueden, venir a sus fiestas, pero igual, les mandamos un cordial saludo, y, muchas gracias, por su aportación, igual que, que aportan para la fiesta, muchas gracias, saludos, por allá, a la familia Huerta, Francisco, Huerta, José Manuel Huerta, y, a todos los, los amigos por allá, que nos, que igual nos ven. Pues igual, este, invitar a todas las personas, que gusten acompañarnos, y, dar las gracias, también, a los organizadores, que se toman el tiempo, de, de, este, pues ahora sí, que de recolectar, y, y que sea lo mejor posible, y, pues invitarlos, a que nos visiten, este, en los días de la fiesta, a que se tomen una cervecita, aquí bien fría, antes de subir al janteo, o de andar con el torito, y, toda la gente, que, que nos pueda acompañar, esperemos, y se la pasen bien, y, este, y, pues, un saludo para todos, todas las personas, que nos acompañan, toda la comunidad, que ponen su, granito de arena, para que esto sea posible, y, pues, yo creo que nada más, un saludo para todas las familias, para, la familia de nosotros, en especial, también, y, gracias, y, gracias. Amigazos, están todos, cordialmente invitados, a las fiestas, patronales, de aquí, de Meso Nuevo, Un saludo para toda la gente de Mesón Nuevo Todos los que cooperaron en Allá en la Unión Americana Y échenle ganas Muy buenas tardes a todos los que nos ven Aquí estamos en la comunidad de Mesón Nuevo Muy a gusto con todas las amistades Les hacemos una cordial invitación a las fiestas patronales de aquí de Mesón Nuevo Esperemos que nos acompañen y que se la pasen bien aquí con todos los aficiones Y gracias a los organizadores que hacen posible esto Por aquí los esperamos con mucho gusto y que estén bien Felices fiestas y feliz año nuevo para todos los que nos estén viendo Eres Michoacán Florida Tierra Ideal Tienes el color Como un cielo Pimavera Yo soy Pedro Saenz Villalobos Un ejidatario de la comunidad Que tengo mucho que agradecerles aquí a todos los presentes que se encuentran en el lugar Digo este y a toda la comunidad en general De mi parte que reciban un saludo Que yo de mi parte estoy muy agradecido con estas personas que están haciendo este trabajo aquí Y que yo les ruego a toda mi comunidad que nos preocupemos por cuidar este trabajo que estas personas están trabajando Muchas gracias Ay, 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 ay La línea azul de la sierra Las canciones de mi tierra Que en el mundo no tienen rival Buenas tardes Estamos aquí con el comité de las fiestas 2020 Las fiestas de Mesón Nuevo Este espacio lo queremos utilizar Primeramente para invitar a unos días El inicio de esta fiesta tradicional de hace años aquí en la población de Mesón Nuevo A todas las personas que logren vernos en las redes sociales y en cualquier otro espacio Está el compañero Hugo Sainz Alcaraz El compañero Daniel Villalobos García El compañero de este equipo también Eduardo Fierro Está también el compañero y primo a la vez Julio Villalobos Julio Martínez Villalobos Estoy cambiando el apellido Un servidor, Mauricio Villalobos Valdivias Como parte de este equipo nos falta Javier Javier Sanzabala Queremos decirles antes que todo El hecho de que se están instalando ahorita algunas lámparas Esta luz va a quedar de manera permanente Esta situación para futuras fiestas Es un esfuerzo que se hace con el apoyo de todos Obviamente se hizo un tremendo trabajo De poner los postes, de poner estas lámparas soldadas, etc. Entonces pues yo quiero hacer esta invitación reiterativa Para todas las personas que gusten acompañarnos esos tres días Que a continuación nuestros compañeros van a detallar los eventos Muchas gracias de mi parte Saludos a todos quienes nos estén observando y viendo Bueno, entonces yo me presento Julio Martínez Villalobos Sí Entonces tenemos el día 11 La llegada de la banda estelar Seguido de Del toro de petate De la cabecera de Tarímbaro Posterior Con la procesión Y hasta ahí Sigue Me presento Soy Eduardo Fierro Villalobos Y yo les hago La invitación también Para que se vengan el día 12 Sería a las mañanitas A las 6 de la mañana Con la banda Carnavalito Seguido de ahí De las misas Para primeras comuniones Y de toda la gente Para celebrar a nuestra Virgencita Que es el motivo De lo que le festejamos Aquí a la Virgencita Y después de ahí Será un breve baile De ahí Unas muchachas Que van a venir a bailar En la explanada Seguido de eso El recorrido por Por el pueblo Con las Juárez Y enseguida Y enseguida La quema de castillo Por la noche Con el baile En la explanada De Mesón Nuevo En donde Hacemos ahora sí Que todos los eventos Y los bailes El grupo Que estará amenizando Se encuentra Ese es el poderío De Tuzantla Para que todos Se den un tiempecito Y se vengan a disfrutar De nuestro grandioso baile Sería el 12 Eso sería todo Por el día 12 Aquí de parte de Zapata Los invito A un gran jaripeo Que se llevará a cabo A las 4 de la tarde En la Plaza de Toros 20 de Noviembre De aquí de Mesón Nuevo Donde se jugarán 5 ganaderías Rancho El Porrazo Barrio Bravo Rancho El 12 Del Escobal Los Nevados De San Andrés Y Ganaderías Unidas De Santiago En lo musical Estará La banda Montecristo De Tarímbaro Y por la noche Un gran baile Donde se Donde vienen Los caminantes Y la banda Suprema del Tiburón De mi parte Sería todo Y muchas gracias Los órdenes Solamente para Darles un Un agradecimiento Por la confianza Por la confianza Que da toda la gente Y pues nada más Gracias por todo Y aquí estamos A sus órdenes A todos De todos los pueblos Esperemos que Todo lo que hemos hecho Con esfuerzo Que todos los compañeros Luchándole ganas Por el trabajo Y por lo que Nos toque En este año Solamente Agradecer a todo el rancho Gracias por todos Gracias por su confianza Esperemos estar aquí Para ustedes Gracias